Me voy a mi baby para ir a bailar Ven a mi cómete para impresionar Rosca, mi baby para ir a bailar Ven a mi cómete para impresionar Rosca, mi baby para ir a bailar Roscas, mi baby para ir a bailar Mujer en la noche y llen en la hogar, en el mundo tan tanto no me recicla, brujas de papilas, ya me quieren morir, después colmillos y zapatos. Miren, yo ayúdame, ya comenzé a tocar, el perro conmigo que se pone a bailar, los caminos y papas no se asombran, ya me cayó con la hicieron la pena. Miren, yo ayúdame, ya me quedo, entre sus colmillos y zapatos. Miren, yo ayúdame, ya me quedo, entre sus colmillos y zapatos. La verdad es que si se la vamos a dedicar a toda la gente que vino hoy